Y uno de los temas que nos aboca en esta jornada tiene que ver con una asamblea que se va a desarrollar en horas del mediodía con la finalidad de fortalecer el sector judicial frente a cuestionamientos en torno de su desempeño. Bueno, vamos a continuación a escuchar una entrevista que sosteníamos con Raúl Rodríguez, el exsecretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Básicamente comentarte que hoy tenemos una asamblea a las 12 horas en el Palacio de Justicia. La asamblea es una asamblea informativa que hemos previsto a lo largo de este mes de diciembre y tiene que ver con esta política que está llevando adelante la Administración Macri de instalar a través de los medios de comunicación la idea de que el Poder Judicial goza de demasiados privilegios relacionados al horario de trabajo, remuneración y días de vacaciones, que claramente instalan ese mensaje en la sociedad, mensaje que no es cierto, porque nosotros realizamos una tarea muy valiosa, de manera eficiente, con personal calificado y en condiciones de infraestructura y de recursos humanos bastante malo en relación a lo que producimos. Nosotros tenemos una alta tasa de cumplimiento respecto a las resoluciones judiciales de tiempo y forma. Esa es una tarea compleja a esta altura del año. Nosotros damos mucha respuesta a lo largo del año, pero esa respuesta se intensifica a esta altura del año en razón de los problemas de familia, de violencia de género y de las cuestiones laborales, con lo cual el personal está muy abocado a eso porque realmente los trabajadores judiciales tienen la camiseta puesta, con lo cual nosotros lo que vamos haciendo es acumular participación. Las asambleas, a medida que se van desarrollando y se sostienen en el tiempo, aumentan su volumen y con eso vamos concientizando en toda la planta respecto a este estado de alerta. ¿Por qué? Porque hoy en Córdoba no hay un proyecto que diga que van a avanzar en contra de los derechos de los trabajadores. No hay un proyecto escrito. Pero nosotros estamos preventivamente en este estado de alerta porque lo cierto es que a veces el Tribunal Superior avanza o trata de avanzar directamente sin consultarles a sus trabajadores sobre sus derechos.